Radio TV punto MX transmitido en vivo desde el corazón de la bondeza Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Hola que tal amigos muy buenas noches bienvenidos aquí comenzamos el click con Kate noche de lunes Aquí los lunes tienen sabor a viernes o no Sí la verdad lunes a la medianoche con sabor a viernes estamos transmitiendo para todos ustedes desde la famosísima cabina naranja de Alfonso Reyes ciento noventa en el corazón de la condesa Ay que bonito hoy tengo que hacer un agradecimiento muy especial a un gran amigo maquillista estilista eh pues todo dirá todo 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 por donde lo vea Él se llama Fernando Eliud lo vamos a tener en redes lo vamos a tener en fotos y ustedes van a poder ver todo su trabajo hoy se encarga de ponerme muy guapa A ver vueltita 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 si le gusta el reggaeton A ver el peinado y el maquillaje de la noche de hoy es gracias a Fernando Eliud un gran beso amigo anda por allá afuera pero dijo que no quiere cámara la noche de hoy Así que vamos a dejarlo allá afuera Está bien es omnipresente es omnipresente Sí y ya lo están escuchando ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida al famosísimo Tinklick ¡Bravo! Oye bien metiches hablando y hablando y hablando Ya no respetamos nada Oigan En el corazón de la Alia Calle En el corazón no Es un cuadrado En el diamante de la condesa ¿Cómo está el Tinklick? Muy bien Con toda la energía es que me encanta porque ustedes los lunes ya andan con todo Exactamente andamos No pero allá afuera platicando y aquí Hola Hola No que sigue En el camerino slash Bueno Aquí en el camerino todo el mundo está así ¡Ay claro que sí! El lavadero así de la Y en la cabina ¿Cómo están? Maravillosamente Maravillosamente Estupendamente Mi querida Me ha encantado que me invitaras ¡Jubiloso! ¡Jubiloso! A ver cuénteme ¡Respampananda! Ay que tanto somos Venga Hashtag que tantos somos Estoy viendo por aquí que tienen Tienen unas revistas Playboy Cada uno en su ¡No! ¡No! La verdad soy yo Soy yo pero Ándale Rafita Eso Rafita Yo creo que veo esa capa Yo creo que veo la pantalla Si la cámara está allá Sí Sí Ya se la va a acercar aquí A ver cuénteme ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que va a venir una Playmate ¡No! Guapísima ¡No! Se llama Jibritos Jibritos ¡Jibritos con nosotros! Jibritos ¡No! ¡Qué padre! ¡Qué padre! A ver y hablando aquí de Playboy De la foto Este Lucy ¿Si harías una Playboy? Una Playboy Yo creo que igual así Sí la haría Está padre Igual desnudo no Igual yo creo que es porque no tengo el cuerpo Ya cuando Pero es que ¿Por qué? Es que tienes que creértelo O sea tienes que decir ¿Sabes qué? Yo puedo Soy bella Yo exacto Y ya que te lo crees Ándale Recio a lo que sea Soy bella Sí además Además me contaba Me contaba mi amigo Fernando No me falta Que no se desnuda completamente Le ponen una malla Ah sí Transparente O calzoncitos a veces les ponen O sea no traen la vagina expuesta No Rafa No No sé No esto Espérame Espérame Pregunta general Yo tengo que decir Hay unas que sí Por ejemplo como estas O hay unas que nada más dicen Yo voy a enseñar pechos Y abajo nada O hay gente que sí enseña todo Entonces depende también Es muy tratado El estigma de cada persona Porque yo he visto personas que inclusive les gusta más mostrar de abajo Y les da más Les da más pena Más fútbol lo de arriba Yo vi una revista Playboy Que no era No era de mucho tiempo O sea Pero hicieron un especial Vintage Y entonces la chava tenía así su matita Ya abajo Sí claro claro Y se veía cute A mí me gusta Antes tú veías Playboy de los 70 Y dices mira se le ve tantita pierna Ajá Es la moda Cuando empezó Playboy me acuerdo que una de las Era la esposa Una novia de Hugh Hefner Y ella fue como de las pioneras en Playboy Y si era como su bush Y la chichita normal Ya sabes Todo natural Todo el pelito Y el chiquito Así tiene que ser Todo natural Cada vez se fue reduciendo Claro Hasta que a lo mejor hasta desapareció Deforestaron Deforestaron todo Buena idea lo voy a hacer Lo voy a hacer En dos semanas te hablo Ay no Por favor chico A mí ya se me hace así como normal Nada Sí claro O sea ya El brasileño que le dicen Sí ya nada Y es difícil ya dejar algo porque te sientes como Rara No no quiero Sí cada quien digo A mí esté sin nada O con un detallito A mí O inclusive si tiene A mí no me desagrada O sea tampoco es como Ay no siempre No Pues no No hay No a mí este Lo del detallito sí también Como que A mí a mí me encanta O si no a la selva No mentira Hay que ponerle tiempo A hacer detallito Yo por eso siempre una línea O lo así Porque antes sí como que me quería hacer corazones O estrellitas Y no mames No se puede Gustavo no manches Gustavo no Por favor No empieces No puedo tener una imagen normal Para tener atención del detallito Pues sí Voy a abrir Vamos a abrir una por favor Sí Para conseguir Fotos ver Y ya Ahorita viene Viene guapísima Viene con nosotros Está súper padre esta revista Está súper bien Echa ven el diseño Así como bien brasileño Está hermosa Sí está súper padre ¿Dónde está? Vamos a ver Sí Jeans hizo desnudo de completo Ok Completo Y este Y ahorita vamos a platicar Sí que sería bien interesante Porque también tenemos muchas preguntas De 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 qué se sentía De cosas que Claro no manches Imagínate Yo posar Sí A ver De hecho De hecho para los que no saben Luciana también es una excelente Fotógrafa Y ella Ha sido la persona que me ha hecho las fotos A mí más sexys Que yo he hecho en mi vida Sí Muy bonita Sí De espalda Y ya sabes El desnudo sugerido Y todo eso Pero solamente porque es Luciana Claro claro Y no le tengo ese miedo También está la confianza Pero aparte estuvo padre Porque había un equipo Que era Vidal Rafa Y entonces cuando de repente Se despeinaba Todos llegaban y la peinaba Estaba un poco mal Porque salían muy perfectos Claro O sea era muy bonita Qué padre Qué padre Bueno que tal Mientras buscamos la foto De nuestra invitada De la noche de hoy Vamos a ver un video musical Y regresamos aquí A la cabina naranja Del click ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Regresamos al aire Estamos aquí En la cabina naranja Del click Que ya se va poniendo caliente Caliente ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora Belleza paraguaya Para el mundo Bienvenida A la cabina naranja Del click ¡Gisela Brito! ¡Gisela Brito! Muchas gracias Gracias por haber estado ¡Gisela Brito! ¡Gisela Brito! Estar con ustedes Compartiendo estas bellezas mexicanas ¡Gisela Brito! ¡Gisela Brito! Gracias ¡Gisela Brito! Está guapísima, cómprala, 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 yo te iba a decir, cuidado, se puede, se puede, tú puedes ver, tú eres mayor de edad, no, yo ya tengo 27, ahora sí tiene 27, me acabo de afeitar, ahora me cae mejor que nunca, con ese inventario, cuéntame una cosa, el proceso para hacer las fotos en Playboy, o sea, ¿te contactan de redes? Me contactan por redes, y yo tenía menos de 5 mil seguidores en Twitter, entonces pasa que sale un, como un concurso de hashtag martes de espejo, como yo tenía muchas fotos de, soy muy coqueta, frente al espejo de repente, como toda mujer bandesa, tu selfie aquí, mostrando tus partes más bonitas, entonces, fue como un boom, porque siempre trato de mostrar la nalga, entonces, contacta por, 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 por medio de, de tweet, me contacta la gente de Playboy, y me dice, hay un proyecto, te queremos meter dentro del proyecto, hay 1500 chicas, sos la única paraguaya en México, y la verdad te va a ir bien. También fue como un plus, sí, la verdad sí, qué padre, qué padre. Así que, un beso para toda la gente de Meria, y toda la gente de Carlos, y toda la gente de aquí, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, que nos inviten, ¿no? Oye, ¿y qué tal estuvo la sesión? La, vos, vos sabes que, ya había hecho un desnudo, pero era para mí, o sea, para probar personal, para probar, eh, cuál era mi perfil, que podía mostrar y todo eso, entonces, dije, ya cuando... Para no lleguen ceros. Ajá, cuando fue, me llaman, y me fui tranquilita. ¿Sí? Tranquilita. ¿No te da como ese nervio de... Nada. Porque ya venías con la confianza de, sé que puedo, porque yo ya vi mi resultado, que sí, sí, sí lo doy. Y por lo general son hombres. Lo son. Que te hacen las otras. Siete hombres. ¡Wow! Y no te había un octavo por ahí. ¡No! No tenían tu WhatsApp. Ay, qué, qué agarraba. No tenían mi WhatsApp. Por eso, el WhatsApp. Bueno, y pasa que, yo llego y hay siete hombres, pero digo, estarán acostumbrados a eso, ¿verdad? Sí. Y aparte, americanas, vienen de todo, a México vienen a hacer de todo. Sí. Yo, o sea, paso esa percibida, y luego cuando me empiezan a mostrar las poses que quieren, dije, ay, güey, dice... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, Steve! 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 Y bueno, ya me empezó, y ahí fue donde me puse un poquito nerviosa, cuando era... Las pozas. Abrir las piernas. ¡Ay, Steve! No, no, no. Y pues, y él bien confianzó, ¿no? ¿Puedes abrir las piernas? Sí. Abrir las piernas, yo... Oye, pero aparte te empiezan a decir, muy bien, ahí, y tú así, ¿qué tanto? Sí, qué tanto viene ahí, qué tanto viene ahí. No, pero luego que se hacen las fotos, se hacen algunos retoques para que no se vea tan explícito la foto. Yo creo que Playboy no. Luego cuando más mostrás, más se ven. Sí. Claro. Sí, pero me dijeron un tip, trata en la primera, en tu primera vez de no mostrar tanto. Me hizo una amiga, sí, tengo unas amigas paraguayas que a lo mejor la recuerdan, Larissa Riquelme, la amiga mundial. Sí, sí, sí. Ya se vio todo el chuchu paquete. Sí, claro. Sí, claro. Exacto. Exacto. Ay, son muy bonitas. Están súper bien hechas. Están súper bien hechas, súper artísticas. Esta foto, esta foto en especial, esta está muy bonita. Esa de Contraluz, esta de Contraluz, está... A ver, ¿qué la pueden ver? No, está súper padre. No se los voy a mostrar todo porque tienen que comprar la revista, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué hay todavía? Bueno, les cuento así rápido. Eso fue un boom. En Paraguay subieron mis seguidores, subieron llamadas para acá, llamadas para aquí. A mí me encanta lo que es locución y conducción. Ah, qué bueno. Entonces, yo, o sea, lo que voy ahorita es conducción deportiva. Me encanta. Claro. Te gusta la primera parte que sabes. Sí. Es lo bueno. Nada más te tienen que decir. No, no me van a decir, empecé a leer tuite, empecé a leer esto. No, yo quiero comentar un fútbol y discutirte de fútbol, ¿entendés? Claro. Escuchen, escuchen. Escuchen, 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 por cierto. Y bueno, y luego de eso empezaron a llevar ofertas laborales de aquí para allá, de aquí para allá. Sí, también está. Eso te iba a decir, el señor ya le está cambiando su pestaño porque pegado. Eso es de la, bueno, o sea, yo sé que estás tapadita, pero es de las mejores fotos. Me encantó. Tapadísima esa foto. Para un book hice con Eric Guevara. Eso fue para el mundial. Ajá. También es en Chilanga Surf, también estuviste. Chilanga Surf, también estuve con ellos. Así es. Mira. Ahí estaba. Ahí está de aquí. Ahí está de aquí. Y todo así. Pero qué gusto. ¿Y cómo, por qué llegaste a México? Cuando recién llegaste. Llego a México para carnavales en el 2010. Ok. Y me quedé en Mérida por tres meses. Que están los carnavales de Mérida. Los carnavales en ese entonces era ahí sobre la avenida principal y una marca de cerveza que lideraba y todo eso. Y ya ahorita, o sea, ahorita ya no es, creo que es la otra, la competencia. Ok. Fue el último año que esa marca trajo 15 paraguayas, 15 cubanas, 15 argentinas. Qué padre. O sea, era una mezcla de todo. Imagínate ese carnaval. Sí. Todo, todo como el de Brasil. Sí. Me quedo tres meses de contrato con esa marca y ya luego digo, aquí soy. Sí. Me quedo en México. Sí. Sí, claro. Esa magia que tiene México, la verdad, sí. De que dice todo el mundo, que tiene México, que todo el mundo se quiere. El desarrollo de talento aquí es impresionante. Impresionante. La verdad es muy padre. Y aparte como los mexicanos, como creo que cualquier latino, son muy acogedores, ¿no? La verdad siempre como que estamos ayudando a las demás personas hasta un poco desinteresadamente nada más por la buena vibra, ¿no? Sí, exacto. Creo que eso es muy padre, la verdad, de México. Sí, esa palabra mexicana que dice, mi casa, tu casa, es literal. Exactamente. Sí, es literal. Sí. Hasta, bueno, personas que conozco de Colombia, así que vienen y me dicen, ¿en serio no los vas a dejar en tu casa? ¿Casa? Sí, pero no hay problema. Son muy hospitalarios. Sí. Yo muy contenta. Tengo muchísimas familias. Ya digo que son familias mías de México. Sí, claro. Yo encantadísimo. Se crea el vínculo. Sí, así es. ¿Y te gustó más quedarte a vivir en Yucatán? Digo, en sí. Mérida fue como el proceso así de desligarme de la familia de mi país. Claro, la primera vez. Es un país extraño. O sea, todo te da miedo. Sí. Todo te da miedo. Porque aparte, hablan de México y viste que siempre hay una noticia de México. Ajá. Entonces, todo con miedo, pero luego, de México, de Mérida a Cancún. Qué hermoso. Otro lapso, otra pasión, desligarme de la gente. Sí, sí, desligarme de la gente. Sí, sí, desligarme de la gente. Oye, ¿y no te pasó que venías caminando, o sea, que recién llegas y todos, de que casi casi se les voltea la cabeza? Todos, todos. Es que venían así. O de bracito. Sí, chiquitito, chiquitito. Bomba. Y, no, bomba. Sí, se me quedó el tonito y todo. Y, no, y éramos muchas y donde íbamos a la placa, a un bar y todo, eran así, las paraguayas, las paraguayas. Y, ¿recuerdas, recuerdas algún piropo, así, uno que te puedes acordar ahorita que haya sido el que dijiste, ¿qué? ¿Qué onda tengo de mis piropos? No, ¿sabes cuál uno que se me quedó? Uy, tiene los mejores. Y, hasta ahorita, repito siempre, que digo, adóptame que soy huérfano. ¡Oh! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está lindo! De hecho, está lindo. ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡No tengo pesitas! ¡Recógenme! ¡Está bonito! ¿De qué? ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Te la dejé fácil! ¡Te la dejé fácil! ¡Estamos 1-0! ¡Estamos 1-0! ¡Estamos 1-0! ¡Tú habla! ¡Tú habla! ¡Tú habla! ¡Tú habla! ¡Tú habla! Oye, es que puro ganda hay en México, ¿eh? Oye, ya les puedes decir cómo estás sin que te alburen. Es como, ¿cómo estás con tu prima Ana? ¡Qué pedo, güey! Estamos tranquilos. ¡Como tú quieras! ¡Va a empezar aquí la guerra! ¡1-0! ¡2-0! ¡2-0! Con razón la quieren, ¿eh? Para que no pudieras saber quién la quieren. Mi pregunta iba a ser comida con los albur, pero vas perfecto, ¿eh? ¡No, no! Vas perfecto. ¿Y cómo le agarras al albur? ¿Cuál, güey? Vas perfecto así, ¿eh? No, pero al principio sí te albureaban un poco. Aquí en el EF, sí. Es que en el EF somos más... Es más aquí que en otros lados. No entendía. Sí. Todos botados de risa ahí. Siéntese, no se apeine, Diego. ¡Gracias, Dani! Ya te habían albureado. Ese sí se entiende. Por ejemplo, el que no se entiende, en mi caso cuando llegué de Venezuela, era por ejemplo, cuando yo decía, ¡Ay, pásame la chaqueta! ¡Ay, pásame la chaqueta! Y todos prenden la bolita así, ¡Ja! O dame una chaqueta. O no sé, ¡Cómprame una chaqueta! O lo que sea con la chaqueta. Y yo decía, pero ¿qué se ríen? ¿De qué se burlan? Pues ya ahora todos sabemos que chaqueta en México es pues... ¡Dormir! O cuando llegas recién a México, lo primero que te dicen es lo que es las groserías. La grosería. O ya venís con la mentalidad de nosotros, por ejemplo, ya en Paraguay te pasó en Venezuela, que ves las novelas y de repente se escapa así algo, o el chavo, que somos muy fanáticos de lo que es la televisión mexicana ya. Y ya venís con el chín. O la palabra neta. Neta. Güey, güey, güey. Estás del uno, Ana. Pero si tú haces eso en tu país, todos tus amigos te van a decir, ¡Ah! Sí, todos. Entonces no lo hacen. En Venezuela yo nunca dije, pero llegando aquí. Pero en Venezuela yo no tuve ninguna palabra así muy, muy apegada. Modismo. Modismo como marica o como coño o así. Entonces cuando llegué aquí adopté todas las groserías. Fue más fácil para ti. Pero ahora, ahora. Todos los groseros de México. Lo increíble. Hasta que sí. Lo increíble es que ahorita en México ya utilizan muchas palabras como generales. El coño lo utilizan mucho aquí en México también. Y hay como muchas palabras. Sí. De todos los países mezclados. Bueno, también somos muchos. Es que también es una ciudad de como cualquier ciudad. Pues bueno, hay de muchísimos lugares del país. Y se te quedan muchas cosas. Por ejemplo, yo digo arre o date o, por ejemplo, coño. Oye, digo, no te he escuchado diciendo coños. Coños. Entonces, es como, hay amigos que me dicen, ¿De dónde sacaste eso, no? O sea, ¿Tienes amigos de dónde o quién? Sí. Pues bueno, a lo mejor como trabajo en internet. Tengo muchas acuerdas de mucha gente. Pero en sí por estar en una ciudad. A lo mejor tienes una amiga que su papá es venezolano. Sí. Un amigo español. Y tu amigo seguramente luego va a decir coño porque se le pegó. Y así va a ser. O sea, siempre, siempre el novio de uno dice la, o sea. Habla con tú. O dice de repente alguna palabra. A mí, por ejemplo, me, como, como que me fastidia mucho por el tema de mi, de mi tono de hablar. Porque ya se me mezcla lo paraguayo con lo chilango. Más que nada. Sí, es cierto. ¿Entendés? Y de repente yo. Entendés. Entendés. Y la gente me dice, es que te comes las heces. No, es que hablo muy rápido. Le digo, bueno, si ustedes no me entienden. Exacto. Entonces, los que son muy amigos míos, sí me entienden. Lo saben. Pero se entiende. Ahora estamos escuchando. Hay gente que está hablando pausa. 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 Yo lo que no le entiendo nada son los chilenos. Hay chilenos que hablan, es como, la huella del huevo. Y eso. ¿Eh? ¿Qué tal si vamos a un corte musical? Sí. Porque tenemos muchas más preguntas que hacerles. Sí. Allí gritos. Y regresamos al click. Mua. Mua. Un saludo. 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 Deja tu imagen alcance tus listos. Radio TV.mx Regresamos al Click on K. Aquí estamos muy bien acompañados con Gis Brito. Gis, cuéntame una cosa que es como una pregunta que sí hay que hacerte. ¿Tú tienes novio? No. Porque te iba a preguntar justo. Muchas conquistas. No, te iba a preguntar justo. No, pues yo sí. Ay, 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 ay. Porque es muy difícil, es muy difícil con novio o con pareja que te dejen de repente. O sea, tú lo puedes querer hacer, pero te dice de repente, te causa problemas. Hay mujeres que no lo hacen por eso. Y ya sí. A lo mejor en tu caso que no tienes novio con un familiar o algo así. No, vos sabes que para mí en ese aspecto no tengo el nuevo suerte en el amor. O sea, creo que es una materia pendiente para mí. Es que es difícil para las extranjeras estar en México. Y que estés en los medios trabajando un mexicano para que te aceptes y olvídalo. Aparte, los mexicanos tienden a ser un poquito celoso. Yo no soy celoso. Yo no soy celoso. Cosita de enana. Cosita de enana. Yo no soy celoso. Déjale, pregunta a mi vieja dónde está. Es que sí pasa que te dicen, oye, y en tu familia no te dijeron, oye, G, ¿qué te pasa? Yo le dije, ¿sabes qué, mamá? No quiero escuchar nada. Luego te deposito. Es la única forma que le pueda comprar a mi mamá. Y mi papá, mi papá orgulloso. Ajá. Mi papá orgulloso. Teníamos una publicitaria en Paraguay con mi papá. Y cada año yo hacía fotos de calendario para que él le regane a sus clientes. Entonces, mi papá ya, o sea, mi papá me usaba a mí, de chiquita, o sea, usaba en el buen sentido. Sí, sí, sí. Qué padre que te apoye. Sí, mi papá siempre me apoyó. Mi papá orgullosísimo, porque me dice mi papá, hasta ahorita tengo dos o tres revistas de antes. Me dice mi papá, que mi hija salga en Playboy. Y me dice, mi papá es mucho. Sí, la verdad. De hecho, vas a la casa de Gia ya, y estas son las fotos. Ajá, las fotos familiares. Hay una pintura, hay una pintura así grande. Sí, sí, sí. En el comedor. Lo más gracioso es que muchas veces he leído como varias entrevistas de Playmate, que dicen que las mamás son las que menos le apoyan y los papás siempre apoyan. Sí, mi mamá no vio nunca una foto, nunca, nunca. Pero esa es una foto preciosa que puede... Sí. La gente, la prensa de Paraguay de repente saca, y es lo que a mi mamá le... Ah, ya. Y fue claro que te dice, ahí tu hija, ¿qué le pasa? Porque sale y luego comentan, la paraguaya, México, es que es rarísimo. Somos dos paraguayas en los medios, aquí una actriz y yo. Aquí en el medio de lo que es, la farándula, ¿verdad? Sí. Y de repente hablan de mí y mi mamá ya está así. Ah. No quiere escuchar. Ella quiere que tu papá ponga en la bocina. Y mi papá. Graba, graba. Graba, sí. Mira lo que se leo, mira lo que se leo. Sí, orgullosísimo. Sí, madre. Qué padre. Por suerte. Oye, ¿y cómo te fue con la comida del cambio de Mérida, luego Cancún, luego de Efe, de tu país aquí, eso es todo? Me encanta cocinar, gracias a Dios. No, qué padre. Ah, perfecto. Pero la comida yucateca creo que es una gastronomía intensa. Sí, sí, sí. En Yucatán y Oaxaca los sabores son muchísimos. Impresente. Me, me, primera vez me enchilé ahí, en el buen sentido de la palabra. Sí, no, no, no. Mira, y yo no estaba, y yo no estaba pensando. Ya te conocen, ¿eh? Pero vamos 2-0, güey. Te tienes medido, te tienes medido. Sí, chile, o sea, probé todo lo que no tenía que probar, ya probé en Mérida. Es sin alguno. Ah, es que me lo estoy aguantando. No, a ver, yo voy a, voy a quitar una pequeña restricción que había hecho hace unas cuantas horas. Tienes toda la libertad. Gracias. Y ya la comida en Cancún yo creo que fue más. Más leve. Más leve, claro. Sí, más marisco. Más marisco, sí, claro. Marisco me encanta. Es que aparte están más influenciados por los Estados Unidos, porque como mucho gringo va, como que hacen comida más para ellos. Más comida, más para ellos. Sí, más para ellos, más para que le agarren. Sí. Hasta hot dogs venden, normal. Sí. Y mucha pizza ahí en Cancún, ¿no? Sí. Mucha pizza, sí, mucha pizza. Ya está en Acapulco, es pura pizza. Comida argentina, mucha comida argentina. Ajá. Ah, es que la población argentina en playa y en Cancún. Sobre población. Sí, sobre población. Total, no, en Playa del Carmen. Sobre población. Playa del Carmen yo creo que ya es una, una pequeña islita argentina. Sí, claro. En Playa del Carmen voy a abrir el refri de un, ¿qué haces? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fíjate de joder, mucha argentina. Ay, no. ¿Cómo, cómo se llevan los paraguayos con los argentinos? Mal. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿los argentinos con quién no se llevan mal? Bueno, sí. Creo que con todos, o sea, tengo muchos amigos y amigas argentinas, pero la verdad creo que siempre tienen algún sexo. Tienen un carácter muy fuerte. Fuera de su país son peores. Sí, 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 sí. Ellos dicen que son carismáticos y sencillitos, pura mamada, güey, no eres nada. Carismáticos y sencillitos. Sí, no, algo que yo siempre digo lo sorprendente es que, bueno, cada quien, digo, si puede crecer de la manera que quiere crecer, pero luego sabemos sus inicios, pero ellos lo olvidan cuando cambian de país, olviden sus inicios, dónde empezaron, o quiénes eran antes de su familia. Exactamente. Y se crecen. Lo que a mí no me gusta, así, este, bien puntual de la cultura argentina, es que hablen muy mal de la cultura mexicana. Sí. Sí. Pero se vienen a vivir aquí. Exacto. De los paraguayos igual, dicen que somos unos indios y nosotros somos más ricos que ellos ahora, porque ellos están en la luna. Sí, sí, sí. Exacto. Tienen una. Saludos a la economía de Cristina. Saludos. Saludos a Cristina. A Cristina. Te queremos Cristina, corazón. Te queremos Cristina, te queremos. Gracias Cristina por morir de hambre. De la cara. De la cara a todos los argentinos. Sí. Para acá. Porque tus argentinos son mis vecinas. Y tus vecinos también. Y no, mis vecinos de argentino. Mis vecinos también. Todos tenemos vecinos argentinos. Porque cuando recién yo me mudé, mi mamá le preguntó a la vecina, oye, ¿y los de frente son argentinos? Le digo, sí, son buenas personas, pero son argentinos. Ay, ¿en serio? Sí. Muy wey. Pero cuando quiero, o sea, de repente salen y, vecino, ¿cómo están hoy, hermano? Y de repente salen y es como, vecino, ¿cómo estás? Sí. Es como normal. Es una cosa bipolar, ¿no? Sí. Oye, ¿tú con qué nacionalidad te llevas más? Eres más afín. Con Brasil, con los mexicanos, obvio, por supuesto, en primer lugar. Y yo creo que son los dos. Colombianos también me gustan. Sí, sí, sí. Son parecidones. Sí. O amigos colombianos, amigas colombianas y me gustan. Igual las venezolanas me gustan mucho. Sí, yo estoy esperando así que digas. Sí, yo estoy esperando así que digas. Comí las arepas venezolanas hace dos días. Qué rico. Probé a dos casas de mi edificio, estaba así como una cafetería y dije, ay no, qué rico. Aparte me dicen una anécdota que me compras y yo, gracias, felicidad. Y yo, no es mi cumpleaños. O te dicen mucho bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Pero felicidad me sorprendió. Felicidad, yo, gracias. Bueno, también vas al centro y le das cinco pesos al venezolano. Y es como, muchas gracias. Ya se te hace la droga. Vimos que ya te andan troleando por ahí. Ay, ya me contaron. Una troleada con chupón y chupón. Tengo una pregunta. El programa de Alberto Ordazbeto, de Master Troll, le hizo una broma a Gibrito, sí. Y le dio un besote. ¿Cómo besa, por favor, el regrupero? Pero no mames. No hay otra palabra, pero no mames, cabrón. O sea, no sé cómo definir, pero qué rico es. Oye, eso. Y eso que estaba nervioso, eh. Estaba más nervioso que yo. Estaba escuchando. Cochito, regrupero. O sea, no dio el cien y estuvo bueno. ¿Cómo? No dio el cien y estuvo bueno en eso. Pero sí te sorprendió mucho eso, pero... Sí, porque de repente estábamos hablando y dice, de hacia atrás, pero yo pensé que iba a ser leve y todo eso. No, hombre. No, pero me agarró y se le ve así los vices, los vices que me agarró del pelo así bien. Y lo más simpático fue que luego yo me quedo así y ya terminó. Ay, yo pensé que... Fuerte de declaración. Búsquelo, búsquelo ahí. Es que lo busquen. Eso se acabó. Es una broma. Ya se acabó. Oye, es malo que hubiera dicho, ah, es una broma, como en mi soy IK. Aparte tenía los labiales rojos y le dejé así como el guaso. Yo creo que fue el mejor recuerdo. No se lavaba la cara desde ese día. Tengo que empezar a hacer bromas en internet. Muy buena y rica broma, eh. Hablando de esas bromas, es cierto, por ahí es que estoy viendo en los medios que hay una... Ah, lo de las firmas. ¿Hay una firma para eso? Ay, les platico rápido. Sí. Hay unas firmas que están, este, reclutando un cuate de Guadalajara. Eh, la verdad no les, no le pueden hacer nada. O sea, no pueden dejar de hacer bromas porque aparte ya empieza el programa de Master Troll en... Ay, no me acuerdo cuándo, pero en Telehit y no... O sea, tiene su producción y todo eso y no, no van a dejar de hacer bromas. Entonces... Pero según esto es con Mancera, ¿no? Directo. Según lo leí. Imagínate Mancera, le llegan asesinatos, violaciones. Es que un chavo me echó un pastelazo. Por favor, todos los narcos, militares, sálganse. Sálganse. Hay un chavo que está aventando pasteles. ¿Tú crees que le va a cuidar? Que está dando buenos besos. Mancera, ayúdanos con eso. O sea, me parece una ridiculez. Sí, es una ridiculez. Y aparte, este tipo que leí la carta y no tiene fundamento, o sea. Yo la vi, pero era muy larga en una ley. Y nada más leí como decía a Mancera y dije, ah, pues eso es que Mancera. Sí, todo el mundo así está preocupada y yo así de, no te preocupes. No, pero lo que ellos no se dan cuenta, o sí se dan cuenta y son muy tontos, pero... Es que cada vez que hacen ese tipo de cosas, lo que hacen es darle más publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, y por cierto, mi hermano va para Guadalajara, entonces creo que... Que se cuide. Que se cuide. A que se le cuente y le dé un pastelazo. Creo que nadie lo quiere de aquí, de los fans de mi hermano. Ya va para doscientos mil fans. Sí. ¡Vámonos! Felicitaciones. Felicidades al Reír Perón. Felicidades. Y oye, vimos el Vine y todo, el beso. Sí, el Vine. No, muy bien. Y en tu casa en Paraguay está el video. Que gente de Paraguay me empezó a etiquetar en el Face. G, estás aquí. G, estás... Mírate. G, apareciste en esta broma. Pero qué chistoso que fue así, ¿no? No, conste que yo publiqué y dije, la gente no se da cuenta que yo publiqué. Que yo la publiqué. Que sale la broma, pues. Y luego empiezo, ta, 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 ta. Y sigo recibiendo. Oye, he empezado. No le quiero más dar, autorizar, porque ya hay como miles. Sí, claro. Entonces digo, no, ya basta. Pero me gusta que la gente igual de otros países, cómo se realiza eso. Sí, cañón, cañón. Sí, las redes son. Por ejemplo, yo trabajo en internet, yo soy blogger. Y es, es, la neta es muy padre. A veces cuando empiezas en internet, te desanimas un poquito porque no entiendes los números y demás. A lo mejor tienes 20 millones de reproducciones, pero tienes 200 mil seguidores. No, como que dices, ah, es como porque tiene un millón, ¿no? Ahorita en tu video, el video donde sales en la broma tiene dos. Tiene 29 mil. Ajá, pero tiene, en la página de mi hermano tiene dos millones. O sea, imagínate. O sea, imagínate. Entonces son cosas. Bueno, yo ya. Ah, sí, vamos a tener, pero la verdad también es una maravilla. La verdad también es una maravilla. La verdad también es una maravilla. La verdad es una maravilla. Sí, la verdad es una maravilla. ¿Cómo? Ya van a querer también ser unos seguidores. Estuve con Molotov, ¿verdad? Estuve, ah, eso yo también decidiendo a lo de la revista. Ah, sí, sí, era Molotov lo que decía. Vamos a dejarle al reygrupero de helado un ratito. Luego de eso, me eligen como playmate del año. Ok. Fue una sorpresa para mí, me llaman, me dicen, tenemos un contrato para ti. ¿Yo de qué? ¿De cuántos números? Ajá. ¿De cuántos números hablamos? ¿Cuántos números hay? Y me muestra el anuario ya hecho. Ok. Con mi foto. O sea, elige, Playboy México me eligió como la playmate del año. Y yo me quedé así en la oficina. ¿Es neta? Le dije así. Es que claro, que dices, ¿cuántas bellezas pasan por ahí? 12, chicas. Y yo era, la que más se viralizó fue esto. Ah, sí. Que era el concurso. Ok. ¿Era la primera paraguaya en Playboy? La segunda. La segunda. Larisa fue primera. Ah, Larisa fue primera. Larisa fue. Sí. Larisa fue muy bonita. Y luego de eso, eso fue en diciembre y una semana después, antes de que yo regrese a Paraguay, porque me voy para las fiestas, me dicen, molotov te elige para una de sus conejitas. Yo para que, ya luego me explican y todo eso y cada año en marzo se hace como un especial de música Playboy con conejas. Y eligieron las conejas. Una argentina, una colombiana, una de Estados Unidos y yo, la paraguayita. Vámonos. Qué padre. Vice portada de marzo con ellos. Y ahorita estoy en un concurso que me volvieron a meter para la Playmate del año. Me volvieron a elegir. Oh, yeah. Pero estoy entre todas las gringas. ¿Dónde podemos votar? Oye, pero ¿dónde siguen? ¿Dónde podemos votar? Hasta el 5 de octubre tienen para votar. Está en www.playboy.com.mx. Ahí te apoyamos, ahí te apoyamos. Ahí te apoyamos. Creo que ahorita como 5 mil seguidores. Ah, no. Y no entra la gente a votar. O sea, veo 881 votos tengo. Y la que más tiene, creo que tiene 3 mil seguidores. Ah, lo tienen que ver. No, no, eso ahorita lo viralizamos. Ahorita mismo. Eso lo vamos a viralizar. Y si ganas va con el Big Boss a Playboy en Estados Unidos. No. Gano, hago portada solita. Ok. De diciembre. Que bueno. Hay que votar. Voten. De nada sirve darle seguidores. Entonces es www.playboy.com.mx y ahí entra. Y ahí entra bien. Ahorita vamos a poner en pantalla la página para que todos entren. Y voten por Gibrito. Gisela Brito. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos a la cabida del click. ¿Otro corte? La verdad es que yo me llevé una muy grata sorpresa en el programa de hoy porque llegamos a la cabida del click. La verdad es que yo me llevé una muy grata sorpresa en el programa de hoy porque llegamos a los libritos. No solamente es guapísima y talentosísima sino que es muy buena onda. Sí. Muy buena onda. Muchas gracias. Yo había regañado a Gus y le digo, Gus, compórtate. Sí. Y no. Me censuraron, me censuraron. Yo te iba a apoyar. No lo vuelvo a hacer nunca más. Claro, en este notas iban a ser diez albures y no me dejaron. Eras diez albures por segundo. Diez albures por segundo. Y te gané yo. Sí. Totalmente. Totalmente. No, no, me pusiste como si es en México de perrito, ¿no? No, no. ¿Pas qué? Ay, 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 ay. Te trae medido, ¿eh? Te trae medidito. No, no, es que no sé ya qué decir. Es que, neta, güey, nunca me había chingado una mujer y me chingó, pero cabrón. No te da calor de que te he prendido. De corazón. No, 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 no. Los bellitos. Los bellitos. Los bellitos. Es como que la playera empieza a ser así. Sí, está bellito. Es, es. No, no tengo, no tengo. Yo no tengo perro en pecho. Te desfilaste. No, yo soy totalmente lampiño. Ay, ay, ay. Yo así nací. Ay, gut, así te quería ver. Date, date, date. Así, así, así. Así estás más sexy. Así te quería ver, gü, nerviosito. Oye. Bien nerviosito. ¿Y qué tipo de hombres te gustan? Me gustan los tipos así. Formidos. Fuertes. No fuertes, pero así como que. Fitness. No fitness. Me gustan estilo futbolistas. Ah, ya, claro. Piernotas. Argotas. Atlético, pero no fitness. Ajá, no fitness, no. No, no, no. No, no, no. La gormona te sale de la voces. No, no, y después suda. Sí. No, y después suda. O quién sabe que otra cosita. Otra cosita por ahí. Sí, sí. Espece tanto que se mete. Tinimini. Tinimini. ¿O qué prefieres? Caro o cuerpo. Oralga. Nada. Ya son tres categorías, güey. Cuerpo no. Cuerpo. Carinalga. Carinalga. Que sea cariñosa. Carinalga. O sea, todas las demás. Que tenga buenos sentimientos. Ajá. Que tenga buenos sentimientos. También. Oye. ¿Por qué? Fíjate que antes se pedían. Antes yo pedía así. O le pedías a tu mamá. Ay, me pagas. Digo, me compras un coche para mi cumpleaños. Ahora digo. ¿Me pagas el Uber por un año? Por el cumpleaños. Sí, sí, sí. Por favor. Ya con eso. Cada mujer tenemos nuestro prototipo de hombre. Sí. Pero luego te enamoras del. Ya vale. Del que menos. Aquí te mando. Aquí dice Diosito. Aquí te mando. A ver qué haces. Aquí te mando tu tortura. Ahí estás sufriendo. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Dímelo a mí y yo brito. No. No, no, no. Mujer casos de la vida real. Sí. Es que luego los estereotipos igual no son como los que cumples, ¿no? Porque te puede gustar alguien. Sí, exactamente. Igual consigues algo en un, este, algo de esa persona que te gusta completa en otra persona. Exacto. Ay, no, este es sincero. Exacto. Lo que dijo ella, o te enamoras, güey. O sea, tienes un estereotipo, o te enamoras, güey. O te enamoras, güey. Es inteligente, pero es feo, pero inteligente. O... Gracioso. Ah, feo, pero gracioso. Pero es que, es que cuando hay un punto que no te enamoras, comparas, ¿no? Dices, tiene esto, tiene este, pues creo que es mi mejor partido, pero como dices, o te enamoras, güey, a la verga. Y te vale mierda todo. Y te enamoras. ¿Saben qué les voy a decir? Hoy que vengo de gitana, existe, existe una, una maldición gitana. Sí. Que todo el mundo, ¿cuál es la maldición gitana? El gitano le decía, ojalá que te enamoras, que te enamores. Y ya con eso, porque cuando te enamoras, pues ya. Sufres. Pierdes. Pierdes. En algún punto vas a sufrir. Y así era la maldición gitana. Y también tomas los lunes y tomas todas las semanas. Esa me gusta más. Esa, esa yo sí la aplico sin maldición. Esa me queda un poco más. Esa sí. Chicos, vamos a dar nuestras redes. Sí, claro. Redes, por favor. Lo que pueden conseguir en Twitter como guión bajo Rafa Díaz con doble F en Instagram, en Twitter y en Facebook como Rafa Díaz Oficial, algún día aparecerá ahí. Creo que en marzo del dos mil treinta. Aparecerá. ¿Cómo te pasará tus redes? ¿Rafa y tú eres mexicano igual? No, venezuela. No, venezuela. Son hermanos. Ah, son hermanos. Sí. ¿No nos parecemos los tres? Los cuatro. No, no mames. No mames. No digas. No chingues. No chingues. No chingues. Yo voy a dar la mía. Es Luciana con doble C. En Twitter. ¿Qué vas a dar? Ay, ay, ay. La tanda, la tanda. Voy a dar la mía y las redes. El chingue se me salió de la boca. Yo quiero trabajo. Ay, ay, el Luciana con doble C. H. En Facebook, Instagram y en todos los lados. Van a ver. Es el chicle de la boca, bolola. Esa, esa, esa. Esa, esa, esa. Aquí estamos con Luciana. Y yo voy a dar el mío mientras veamos cómo se le sale el chicle de la boca, Rafa. Me volví chicles y pa, 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 pa. Síguenos aquí. Síguenos en KDiazO en Twitter y KDiaz-O en Instagram. Y por favor, dinos tus redes. Yo o vos. No, tú por favor, primero. En Instagram, soy GbritosOficial con doble F. En Facebook, Gisela Britos, mi fanpage. ¿Estamos viéndolo? Sí. Y luego, ¿qué me falta? Tweet. Gbritos. Estoy apuntando a la red, no, a la red. Ay, sí. Ay, yo pensé ahí. Sí, no, a la red, a la red sí, porque él hacía este pendejo. Pensé que era al collar. Al collar, que le gustó mucho para su novia, ¿no? Ahí está la página para que voten por ella, por favor, playboy.com.mx. ¡Voten! Voten bien cabrón por ella. Sí, voten, voten. Mi red, me pueden encontrar en Twitter como Gustavo-bajoyata y en YouNow como Gustavo-bajoyata. Ya soy el YouNowwear más grande de México desde la semana pasada. ¡Eres el más grande! ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Me costó muchas productores. Estuvo bueno. Votenme. ¿A dónde duele? Aún no camino bien, güey. Ya me dicen el pingüino porque camines. Ay, cochino. Muchísimas gracias, Brito. ¡Gracias, Brito! ¡Gracias, Brito! Gracias por venir. Bueno, toques la cabeza al Iron Man, eh. Con censura. ¿Sentiste algo? No toques el Iron Man. No fue la cartera. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes a la misma hora por la misma señal de Televisión por internet radiotv.mx. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Brito! ¡Voten, voten, 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 voten! RadioTV.lx presentó RadioTV.lx presentó RadioTV.lx presentó ¡Gracias!